hola a todos bienvenidos al canal de mirandai que gusto tenerte por aquí en el día de hoy haremos esta linda bandeja imitación a mármol así que te invito a que me acompañes en este vídeo y continuamos con nuestro proyecto reciclaje para realizar esta linda bandeja vamos a reutilizar este tablero de juego de madera que como pueden ver es de parchís y dama como ya está un poco viejo manchado vamos a darle una segunda utilidad para comenzar voy a utilizar este papel adhesivo de pvc imitación a mármol este papel lo conseguí en lero y merlin por un precio de 6 euros y también lo puedes conseguir en amazon te estaré dejando el enlace en el comentario fijado me diréis recortar en la medida que necesite para forrar la tabla dejando un margen de 2 centímetros si realizas alguno de estos trabajos me gustaría que me lo compartas en mis redes sociales las cuales te dejo en la descripción pondré debajo una caja para que me sea más fácil doblar el sobrante y procederé a forrar la tabla los vineros son una económica y excelente opción para darle un aire totalmente renovado al hogar si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras ideas y si ya estás suscrito te envío un fuerte abrazo y le doy las gracias por acompañarme nuevamente una vez pegado el vinilo haremos un corte en las esquinas sobrantes y pegaremos hacia adentro reciclar es una de las actividades cotidianas más sencillas y gratificantes que podemos llevar a cabo para la parte de atrás busqué un pedazo de lona blanca y pegaré con este pegamento de secado rápido y Una vez forrada la tabla voy a pasar a decorar con esta cinta plateada de cuadros que tienen forma de pirámides Recortaré la cinta a la medida de la tabla Y cuatro líneas de dos filas para los laterales del tablero Y los vamos a colocar de esta forma Pegándolos por los bordes laterales y superiores Lo mejor del reciclaje es que es fácil, divertido y barato Aunque si hay que tener algo de paciencia conseguimos un diseño propio y original Y así nos irán quedando los bordes También pondremos estos tiradores plateados que compré en una ferretería por 1,05 euros Y con una regla mediremos para centrar las manillas en dos de sus laterales Una vez tengamos la cinta a la vez Colocamos el centro con la ayuda de un taladro atornillador perforamos en las zonas marcadas Busca aprovechar los recursos que tenemos en casa para transformarlos y darle otra mejor utilidad Y con la ayuda de una pinza cortamos el tornillo a la medida que necesite Y atornillamos los tiradores Y este es el nuevo aspecto del viejo tablero de juegos Esta bandeja decorativa y habitación a mármol la podemos utilizar para decorar en diferentes áreas de la casa Como en el baño, la cocina y en nuestro salón Déjame dicho en tus comentarios que te pareció esta idea Y si te gustó el videíto de hoy regálame un like y suscríbete si aún no lo has hecho Es fácil, gratis, en un botoncito ahí abajo que dice suscribirse No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Estaremos dejando volar la imaginación Un besito bien grande a todos y nos vemos en el próximo video